¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y hoy vamos a hacer una lectura de tarot de las favoritas de este canal que les encanta a todos, que es hacer una lectura por sí o por no, pero en la que pueden preguntar lo que ustedes quieran, o sea pueden hacer la pregunta que quieran que involucre una respuesta que se pueda dar por sí o por no y se las voy a contestar con las cartas, esa pregunta puede ser de cualquier ámbito, puede ser afectivo, amoroso, si una persona va a volver o no, si alguien los quiere, si les gustan a alguien, puede ser también económica, puede ser espiritual, puede ser del tipo que quieran que acá vamos a contestarles sí o no, es una predicción de tarot por sí o por no. Les envío desde ya mi saludo a la gente de España, a la gente de México, a los consultantes que tengo por ahí también, a la gente también de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay, de Colombia y de bueno, de todos los países de Latinoamérica, incluida la Argentina, es de donde estoy realizando la tirada, así que ya mismo estoy cortando las cartas y lo que vamos a hacer es un tarot interactivo, como saben, o sea voy a, las mezclé de nuevo, así que voy a cortarlas de nuevo, las voy a cortar en dos ahora para generar algo un poco más, bueno en realidad tengo que cortarla en tres para hacer tres pilones, así que voy a hacer eso desde ahora de una manera nueva, así que todo puede cambiar ahora, con este tipo de corte, véjense, tiene más, todavía más credibilidad, vamos a ver si hay más o menos, no creo que haya la misma cantidad, pero más o menos alguna que otra carta, igualmente no se utilizan todas, así que bueno, yo las tengo preparadas, vayan pensando que van a elegir alguna piedra, para ver cuál es la opción que les interesa, pueden también, como les digo muchas veces, hacer tres preguntas distintas y elegir tres piedras distintas, eso también lo pueden realizar y no hay ningún problema, pero bueno, vamos a ver, ya colocando estas tres piedras, las voy a acomodar un poquitito, toda la parte esta de acomodar las piedras y todo, se me resulta siempre complicada, pero bueno, acá la tengo, también por trabajo con esto, así que bueno, ya mismo estoy con eso, vamos a poner la piedra blanca en el primer lugar, la piedra rosa en el segundo lugar, no, la negra, veamos, la negra y después, última la piedra rosa, así que tenemos los tres sitios, tenemos la piedra blanca en primer lugar, la negra en segundo lugar y la rosa en tercer lugar, vayan pensando cuál los atrae más, cuál le interesa más, ver qué resultado tiene para ustedes, qué piedra es la que más los atrae, yo los voy a dejar unos segundos para que elijan esa piedra y ya voy a empezar con esta tirada, recuerden que es una tirada un poco general, pero al elegir la piedra se personaliza bastante, elijan su piedra. Bueno, ya pasaron algunos segundos, supongo que han elegido una piedra, van a tener un oráculo también del animal spirit para después de la respuesta, así que ya mismo voy a empezar con esta tirada, voy a sacar el mazo con la piedra negra y la piedra rosa y voy a empezar por la piedra blanca, ya mismo va la piedra blanca, vamos a acomodar un poquito acá también, hay que acomodar por todos lados, así que ya lo tienen ahí, tenemos la piedra blanca como protagonista de esta situación, la tenemos acá, así que concéntrense en la pregunta, recuerden que no tienen que hacer preguntas disparatadas, no como preguntar por ejemplo si van a ser el 9 de la selección española o de la selección argentina jugando al fútbol y tienen 50 años, o si van a ser modelos, pueden ser modelos cumpliendo 70 años, no es tan raro hoy en día, pero bueno, ustedes me entienden de lo que hablo, hagan preguntas medianamente que estén dentro de los planes de sus vidas o que estén dentro de las posibilidades para tener respuestas mejores, así que bueno, vamos ya con la piedra blanca, la voy a poner acá, vamos a tener la piedra blanca ahí, la voy a mezclar un poquito, solamente por una cuestión de tener las cartas tonificadas, así que ya mismo vamos a empezar con la tirada, voy a cortar en tres partes esta vez sí, vamos a ver qué nos sale, qué respuesta nos va a dar a lo que ustedes preguntaron, si es sí o no, yo les voy a explicar igualmente los distintos ámbitos, si es sí o no en cada uno de los ámbitos, vamos a ver qué nos sale, qué nos dan el misterio de estas cartas hoy, ya las acomodamos un poquito nada más, quiero ver si están medianamente acomodadas, que siempre es uno de mis de mis problemas para hacer las tiradas, esta creo que están bastante, un poco torcidas, bueno, ya están, ya están ahí, así que bueno, vamos a empezar a dar vuelta a las cartas, ahora sí me da bastante más entusiasmo, tenemos un 2 de pentáculos, tenemos un paje de pentáculos, 10 de pentáculos, qué pasa con los oros, 10 de bastos y la rueda de la fortuna, bueno, 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 piedra blanca, vamos a analizar esta situación, vamos a analizar esta situación, vamos a hacerlo primero para una cuestión amorosa, si esto fuera una cuestión amorosa, la respuesta que yo les digo es por sí o por no, es depende, de qué depende eso de mi arcano mayor, que es el que tengo acá, que es la rueda de la fortuna, la rueda de la fortuna es una carta básicamente de posicionamientos, es esta, la rueda de la fortuna nos enseña que esta rueda gira y cuando estamos arriba podemos volver a estar abajo o podemos subir si estamos abajo, tiene que ver con dónde nos ubicamos, así que vamos a suponer que ustedes preguntaron por la vuelta de una pareja o de alguna situación romántica o demás, la respuesta es depende, lo que a mí me indican las cartas que es, primero, que puede ser, no digo que sea así, pero en alguno de los casos puede haber un hijo de por medio, tengo el paje de pentáculo, sería demasiada casualidad y también está la carta de la familia, el 10 de pentáculos, que tiene que ver, como ustedes ven, con una vida familiar, así que en el caso de que estuvieran preguntando por alguien con quien ya estuvieron o algún ex con el que tuvieron algo, hay alguna posición que ustedes no adoptaron, cuando hablo de posición hablo de posturas en la vida, ¿no? de cómo uno se maneja con la otra persona, que ustedes no se animaron a hacer o que no propusieron, si son hombres o chicas o lo que sea, tal vez no le dijeron esto, que lo pensaban a la persona para compartir una vida familiar, hubo algún inconveniente con lo laboral que se ve por acá también, y habla de una pareja basada tal vez en rendir económicamente ambos, o sea, una pareja podría estar también vinculada por lo que fueran las profesiones o algo de ese tipo, así que la respuesta es, sí, depende de lo que hagan, depende de lo que vayan a modificar en esta situación, no está perdida la relación, pero habría que modificar determinadas cosas, yo creo que principalmente hablar un poco más claramente sobre el tema de lo laboral, que puede generar ingresos o no en la pareja, y hablar de lo familiar, ahí es donde están los dos inconvenientes principales de esta respuesta a nuestra piedra blanca. Vamos a suponer que esto tuviera que ver con una pregunta de negocios, también va a ser una respuesta que tiene muchas más posibilidades que la de afectiva, pero que también está relacionada con el posicionamiento, también es revisen esa parte, o sea, si están viendo de un emprendimiento o de un negocio, hay algo que revisar, atrás de eso que hay mucha riqueza, mucho rendimiento, realmente el negocio lleva trabajo, tiene un gran rendimiento en el 10 de oros, hay ingreso de capitales nuevos y la asociación económica es muy buena, se están preguntando si van a recibir dinero, si van a poder llevar ese emprendimiento adelante, o lo que fuera, la respuesta es muy positiva, pero tienen que prestarle atención al lugar donde están posicionados, al lugar, tal vez no estén vendiendo en el lugar adecuado si es un negocio de ventas, tal vez no estén en el mercado que deberían estar, si es algún producto que están lanzando, si es un tema de finanzas, tal vez estén en un mercado que no es donde tienen que estar invirtiendo, o deberían destinar algún porcentaje de su cartera a otro mercado, bueno, yo ya me cuelgo hablando de mercado. Lo que quiero decir es eso, es una respuesta que tiene muchas posibilidades, pero que aún no han llevado tan adelante como deberían o no han hecho el trabajo de la mejor manera piedra blanca, así que eso es lo que tenemos acá. Si fuera una cuestión espiritual, estamos hablando principalmente de elevarse por encima de ustedes mismos, de entender que esa carta de la rueda de la fortuna tiene que ver con que la posición no importa, que lo que importa es lo que ustedes llevan en el alma, lo que han trabajado y lo que les ha permitido conectarse con los demás. También ese gusto por lo nuevo y esas cuestiones compartidas en comunidad o grupos. Así que esa es mi respuesta. Piedra blanca, voy a ver ahora, vamos a sacar un oráculo del Animal Spirit para ver qué les quiere contar y de con qué energía pueden revertir esto a su favor. ¿Cuál es la energía que hay que posicionar? Recuerden que estamos con esto, ¿no? Así que voy a sacar una carta, voy a volver a poner el mazo acá, ya lo tengo mezclada, así que no se preocupen por eso. Vamos a ver qué nos haría. ¡Wow! Fíjense justo qué carta, ¿no? Qué carta tan hermosa. The Horse Spirit. Freedom is yours. O sea, lo que nos dice la carta es el espíritu del caballo y la libertad es de ustedes. La libertad es de ustedes, piedra blanca. Así que ya saben, en cuanto al tema de lo afectivo, se podría relacionar el oráculo con que no quedan atados. O sea, tal vez puede ser que haya un problema, ya que está muy mencionada la familia o la unión ingrupar acá en ustedes de no querer ceder su libertad. Así que la idea es Freedom is yours. O sea, la libertad de ustedes no la van a ceder nunca. Siempre van a ser libres. Lo mismo que con el negocio, trabajo, dinero o lo que hubieran preguntado. Así que es la pregunta que hicieron y si es de otra índole también. Ya se pueden dar una cuenta de que tiene que ver con dónde se ubican y saber que la libertad es de ustedes. Así que muchas gracias, piedra blanca. Espero que les haya gustado la tirada. Suscríbanse. Si pueden, colaboren con el canal, que es bastante necesario en estos tiempos. Y también pueden recomendar la tirada. No sé. Lo que quieran hacer ustedes para hacer que esto funcione. Vamos ahora sin frenar para nada con la piedra negra. Vamos a poner la piedra vino patinando. La piedra negra la tenemos acá. No quiero frenar, no quiero hacer pausas. Me gusta seguir con la continuidad ahora que las cartas están decididas. Voy a colocar ya la piedra negra acá en un costado. Acá estaba la piedrita blanca que ya se va. Solamente está presente la piedra negra y vamos a ver qué pregunta hizo la gente de la piedra negra. A ver piedra negra qué pregunta hicieron. Voy a mezclar solo un poquito y voy a cortar en dos nada más porque tengo ganas. Y ya vamos con las cinco cartas que van a contestar la pregunta de la piedra negra. Los que eligieron la piedra negra. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro y cinco cartas. Con estas cinco cartas se va a contestar la pregunta por sí o por no. Espero, porque la primera salió un poco dudosa. Acá vamos a tratar de ir más a fondo a ver si lo podemos contestar por sí o por no. Esperemos tener respuestas más certeras en esta en esta sesión de lectura. Vamos a ver la primera carta. El tres de bastos. El dos de copas. El mundo. Ya tenemos respuestas certeras. La justicia. Y el mago. Bueno, como pedí respuestas certeras, como siempre, mis queridas cartas de tarot me han ayudado a tener algo un poco más claro con esta piedra negra. Así que quienes han elegido la piedra negra, yo les diría que básicamente, después les voy a dar los detalles, la respuesta a lo que ustedes han preguntado es absolutamente sí. Es absolutamente afirmativa la respuesta. ¿Por qué? Porque tienen dos arcanos mayores de los mejores que pueden tener para una pregunta y que son el mundo y el mago. Son dos cartas fundamentales para entender esta tirada, además de todos los buenos síntomas que me han dado las cartas acá. Muy buenas indicaciones. Vamos a suponer que la pregunta que hicieron ustedes, que formularon ustedes por sí o por no, que es un absoluto sí, ya se los digo, tuvo que ver con el afectivo. En el caso del afectivo, primero lo que me dicen las cartas es que ustedes lo merecen. Eso que pidieron o eso que quieren saber si va a ocurrir. Porque está la carta de la justicia dominando esa situación y además me sale al lado de la justicia el mago. Esta combinación de dos cartas que realmente para resolver una situación son imparables. Porque el mago tiene todos los elementos para manejarlos a su gusto. Esa es la cualidad del mago de poder transformar y tiene el infinito en su gorro. O sea, puede hacerlo infinitamente y la justicia es implacable. O sea, que con estas dos cosas tienen una cualidad para avanzar en esa cuestión enorme. Después, ¿qué me sale acá? El dos de copas. El dos de copas es una carta esencialmente de pareja. Lo están viendo, aunque yo quisiera decirles que esta imagen significa otra cosa. Las manos entrelazadas, los dos cuencos, las energías saliendo de esos cuencos, de esas copas, ¿no? Indicando cómo se contienen las emociones y los afectos. Esas manos entrelazadas. Esta es una carta de una pareja realmente sólida, de una relación que puede terminar en algo muy, muy importante para ustedes, piedra negra. Así que, fíjense, me hablan también las cartas a través del 3 de bastos de que ustedes han estado observando ya esta situación. Ya estuvieron pendientes de esta persona. Si es una pregunta afectiva, no estoy hablando. Ya la estuvieron evaluando y estuvieron tratando de ver en qué momento es el más adecuado como para hacer algún tipo de iniciativa. Bueno, el momento más adecuado, piedra negra, es ahora mismo, cuando tienen el mundo, cuando tienen el mago, la justicia de su lado, la posibilidad del dos de copas y ya han revisado el territorio estratégicamente. Así que, en lo que es la parte afectiva, es un sí absoluto. Tienen muchas posibilidades de que esta situación salga bien y no hay mucho más. O sea, la respuesta es sí. Vamos a ver que fuera una cuestión económica. Si es una cuestión económica, se ha investigado bien lo que se va a hacer. La Carta del Mundo también les dice que sí, si es que querían recibir un dinero. Si es una cuestión judicial, ni hablar. O sea, ni hablar, como decimos en Argentina, más que solucionado. O sea, más que sí es la respuesta porque tienen la afirmación al lado de la Carta de la Justicia. O sea, si están esperando algún tipo de indemnización, algún tipo de ingreso que hayan reclamado a través de la justicia o demás, están más que beneficiados piedra negra. Si tiene que ver con algún cambio que tienen que hacer, tienen al mago. Así que también tienen todas las ventajas para la parte económica y también hay una buena posibilidad de que se asocien con alguien con quien tienen afecto. Con quien puede no solo manejar una cuestión económica o un negocio, sino también manejar una buena relación personal. Así que a nivel económico, a nivel laboral o lo que hayan preguntado, la respuesta siempre va a ser sí y siempre va a ser muy buena por las cartas que salieron. Así que eso es lo que tengo para decirles. Después, vamos a suponer que fue una pregunta de tipo espiritual que hayan hecho. Bueno, lo que tengo que decirles es que el camino ha terminado. Ese camino que se recorre desde el arcano 0, que es el loco, hasta el arcano 22, que es el mundo. La carta 21, pero es el arcano, digamos, es el número 22 del recorrido. Así que el mundo es el final, es el momento en que uno puede llevar a cabo todo lo que aprendió. Y además les toca la carta del mago, que como les decía, tiene la capacidad de transmutar energías. O sea que esa transmutación que ustedes comenzaron ha llegado a su final y deben olvidar esos conocimientos aprendidos para volver a realizar todo el recorrido. Eso es lo que tiene de interesante la magia de ese trayecto circular que tiene el tarot, que es volver a ser nadie. La humildad, volver después de haber aprendido algo, a ser otra vez un alumno atento. Así que bueno, muchas gracias Piedra Negra. Espero que les haya gustado la tirada y que colaboren con el canal, traten de difundirlo, de poner like. Les mando un saludo también a mis consultantes de los distintos países de España, Estados Unidos, de México, de Argentina también. Así que bueno, acá ya se va la Piedra Negra y vamos a ver la última de nuestras piedritas, que es la Piedra Rosa. Ah, no tiré el oráculo. No les tiré el oráculo. Voy a tirar el oráculo para la Piedra Negra. Qué olvido, señor. Ya lo saqué. Bueno, hermoso oráculo para esta tirada. Me sale que lenta y posicionándose justamente, ¿no? Steady, se gana la carrera. O sea, lentamente, ya saben cómo hacerlo. Igual la tirada es muy buena, por eso ni me fijé el oráculo. Pero acá tienen el Turtle Spirit, el oráculo de la tortuga, que ya casi me olvido de sacárselos. Acá lo tienen Piedra Negra. Ya se estaba saludando, estaba pidiendo colaboraciones para el canal, pero no les había dado el oráculo. Bueno, acá tienen a los que eligieron a la Piedra Rosa, la última de mis piedras, Piedra Rosa. Acá está y vamos a ver esa pregunta que hicieron, si es por sí o por no, si es sí o no. Uno de las tiradas de las lecturas que hago más populares de este canal. Parece que es lo que más les gusta, más que los signos, más que otros interactivos. Les encanta poder preguntar lo que quieran. Así que espero que miren las otras también. Pero bueno, es como un clásico ya. No sé por qué les resultará tan atractiva esta lectura. Voy a mezclar un poquito, voy a cortar en dos, porque tengo ganas de hacerlo, como siempre les digo. Cómo me olvidaba del oráculo, ¿no? En la Piedra Negra. Todavía me quedé pensando en eso. Así que bueno, les mando un saludo, como les digo, a todos los consultantes que tengo en Estados Unidos, en España, en México, en Colombia, en Chile y en Argentina, prácticamente. Estados Unidos creo que lo nombré también. Así que bueno, espero que estén todos muy bien. Un saludo desde acá. Vamos a ver, ya, ya, sin hacerlos esperar demasiado, si eso que preguntaron con la piedra rosa es sí o no. A ver si se da o no se va a dar eso que preguntaron. Recuerden hacer preguntas coherentes, no, no pregunten locuras tampoco. Pero bueno, algunos, si quieren, háganlo. De últimas son libres de hacerlo. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Espero que haya respuestas. Seis de espadas, caballo de bastos, rey de bastos. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Tres de copas y cinco de espadas. Bueno, les voy a contestar. Está complicado, Piedra Rosa. Esto está complicado. No está tan fácil como me imaginaba. La respuesta no va afirmativamente ni negativamente. Es una respuesta compleja. Se ve que han preguntado alguna cosa en la cual tenían dudas más que un sí o un no, que es lo que tengo acá. Pero ya les voy a dar alguna pista como para que puedan tener alguna ventaja de esto. No se preocupen. Si alguien preguntó por una cuestión de pareja, como digo, yo siempre les doy las distintas opciones. Y como les digo, la respuesta es más un sí, pero con posibilidades de que esto se complique. Y les voy a decir por qué. La persona está. O sea, la persona la tengo acá. Sean chicos o chicas. Bueno, acá tienen un muchacho. Es la carta fornido con su león atrás. El rey de bastos. No, pero el rey de bastos es una energía. O sea, que tranquilamente podría ser una chica. También tengo un caballo de bastos. Tal vez haya tres personas en esta situación, lo cual es bastante complejo. No digo que sea en todos los casos, pero lo veo porque están ustedes, una persona presente, otra persona presente. Y de la casualidad que está el tres de copas. No sé si lo están viendo. En breve habremos especial tríos acá en Robertino Tart. En Robertino Astrología, perdones. Acá Tart es mi otro canal, en el que hablo de fútbol y política y eso. Pero bueno, no quiero meterme en este tema. Si fuera un consultante le preguntaría si está en relación con dos personas. Me han pensado que fueran dos chicas y un chico, pero bueno. No voy a seguir hablando tonterías que me tienta hablar. Vamos a responder a una respuesta clara. Si preguntaron si esa persona va a volver, la persona sí va a volver. Está con otra persona. Eso está claro. Va a volver, pero está con otra persona aunque les diga que no. Sea una chica o un chico quien vuelve. Si la persona, si la pregunta que hacen, ¿tiene que ver con lo económico? La respuesta es sí, pero no hay ingreso de dinero todavía. O sea que mírenlo por ese lado. Pero bueno, vamos a ahondar el tema afectivo primero. Después voy al tema económico. Esta pareja tuvo muchas decepciones. O esta relación entre estas dos personas que, o la persona que les gusta, o alguien que conocieron y les interesó. Hubo una decepción en el medio. Tal vez algún intercambio, alguna llamada que se esperó y no ocurrió. Algún mensaje que no llegó. Tal vez alguien se fue cuando no se tenía que ir o desapareció. Algo de eso yo veo acá. Tenemos el seis de espadas y tenemos el cinco de espadas acá. Justamente en los laterales, ¿no? Haciendo un movimiento hacia adentro, donde la persona vuelve a estar o está. Si esta persona está haciendo o armando algún proyecto con esta persona, recuerden que hay cosas que quedaron sin curar acá. De acá para acá, la cosa se complica en ambos laterales. Si lo que están esperando es compartir buenos momentos y no aspiran a una pareja demasiado formal por esta persona que preguntaron, la pre-respuesta es sí. O sea, si la persona va a estar, van a compartir momentos muy buenos, está presente, es una persona que está presente. A veces eso termina siendo también una trampa. Hay gente que es muy de estar, es muy seguidora. Eso no quiere decir que el seguimiento sea de calidad. Cuidado con eso, es algo de lo que hablo mucho con mis consultantes, ¿no? Pero bueno, la respuesta puede ser más un sí que un no. En el amor, lo que les digo es que hay heridas y olvidos y algún alejamiento que no gustó mucho en las partes. Así que la respuesta es sí. Vamos a ver, sí. No es absolutamente, pero es sí. Téngalo claro, la respuesta a la pregunta que hicieron es sí. Si tiene que ver con su vida personal, con proyectos o cuestiones económicas o lo que sea, también la respuesta es bastante sí, pero todavía no están preparados, por ejemplo, si fuera la parte de crecimiento profesional, porque abandonan muy rápido. O sea, eso es lo que me dice esta garda, ¿no? Tienden a abandonar muy rápido y tienden a irse de los lugares por miedo. Así que es un proyecto personal de crecimiento personal. Tienen que mejorar esa parte del desempeño. Y suponiendo que fuera una pregunta por dinero, han perdido dinero. El dinero estaría más adelante, pero todavía no empieza a llegar. Así que serían sí a medias también, como es parte de toda esta piedra rosa, ¿no? Pero no lo tomen como algo negativo, porque esta piedra rosa nos dice que la presencia ya está. O sea, si fuera una pregunta de dinero es como si el dinero ya está o el trabajo que están buscando ya está, pero falta arreglar algunos detalles. Vamos ya a ver qué energía nos sugiere, a ver qué nos dice el Animal Spirit para poder completar la idea de esta piedra rosa. Bueno, una hermosa carta. La verdad que si nos faltaba algo para sacarle el desánimo a esta, era de Peacock Spirit, o sea, el espíritu del pavo real sería en español y dice, déjate brillar. O sea, piedra rosa a brillar porque es lo que hay que hacer. O sea, necesita esta persona que está presente, esta circunstancia afectiva, necesita que ustedes brillen más, a vestirse mejor, arreglarse, a tratar de tener un carácter mucho más hacia afuera, más brillante, ¿no? Justamente como el pavo real, desplegar sus alas y que vean la belleza que ustedes tienen, aunque en algún momento la hayan tenido cerrada, ¿no? Como esa cola que se abre del pavo real. Así que ya saben, pavonense a gusto, muéstrenle cuán atractivos son y eso será también la clave del resultado según el Animal Spirit. Eso parece caso. En el caso de que fuera una cuestión económica, lo mismo, muestren su producto, muestren lo que saben hacer, muestren el servicio que pueden brindar, que se vea, que se abran también esas alas del pavo real y brillen las ventajas. Así que todo esto es muy bueno, es un excelente, un excelente oráculo. Les deseo que tengan un muy buen día, suscríbanse y colaboren con el canal, tienen un Paypal y un CBU y les mando desde aquí el mejor de mis deseos y que se cumplan todos sus sueños.